Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Miren, ustedes saben que El Mañanero por un Día es el segmento que nosotros tenemos preparado para darle a la próxima estrella del humor Venga aquí a exponer su talento y recibimos directamente Él nos va a decir de dónde, al profundo, al profundo Hola, buenos días, profundo, ¿cómo es usted? Buen día, todo bien, todo bien ¿De dónde es usted, profundo? Sabana perdida Ah, pero de ahí es Alberto Vargas, del ritmo de la mañana Sí, sí, sí También Georgie, Georgie de ahí, del boulevard ¿Tú sabes cuál es, Georgie? El que tiene un licor de tora ahí en el boulevard Tiene unos drecks, aperísimos Mira, ¿y qué tú no viene a hablar hoy? Pero, ¿de dónde tú eres humorista? Yo soy humorista, no, no, JTV JTV, pero tú haces humor Sí, claro Humor cristiano Pero no te confundas, es un humor negro No, no, pero eso es lo que es satánico No, no ¿Qué? ¿Te estás dejando usar por el enemigo? Eso es lo que nosotros necesitamos Cristiano o satánico Explícame de nuevo ¿De la secreta? Vamos a ver entonces el profundo Primeramente, bendiciones a cada persona que nos escucha a través de esta plataforma Porque mejor que el de tu esposo y mejor que el de tu amante Este es tu mañanero favorito Señor, ustedes saben que dentro de la iglesia siempre se nos enseña de que tenemos que ser nueva criatura Claro Que tenemos que dejar los hábitos viejos atrás Incluso el bautismo se trata de eso Dejar el viejo hombre Muerte del viejo hombre y resurrección del nuevo hombre Yo me bauticé, lo que pasé al viejo hombre me retomó Y tú estás buscando un viejo hombre Ay, sí, ahora sí Pero de eso vengo a hablar hoy Es que hay cosas, yo me he dado cuenta que hay cosas que te reviven ese viejo hombre Vamos a ver, por ejemplo Por ejemplo, está la sierva Esa por la que tú oras Tú te levantas siempre a las 3 de la mañana a orar por esa sierva A dar rodillas, a dar rodillas Un hombre que no ora ni una hora Ahora ora 3 y 4 Descarado Va a todos los matutinos de la iglesia Buscando la confirmación de Dios Sí Y al final, ¿qué hace la sierva? ¿Qué? ¿Qué hace? Se enamora de un impío Es verdad Es verdad Y se descarribe Y sale embarazada y todo Ay, sí ¿Y por qué? El diablo te tiró, tiró Y sale embarazada y todo Es que me acuerdo del hermanito de la iglesia Yo estaba anoche orando por una siervita ¿Cómo? Sí, para que llegara Pero de rodillas Pero no Pero el señor le dijo El señor le abrió los brazos Y dijo, ¿cuántas son, hermano? No, mandame esa sierva Anoche se necesitaba una sierva Anoche Pero anoche había una sierva que te estaba dando vuelta ¿Es verdad? Sí ¿Y por qué no me dijiste? Te falta fe Pero nosotras dijimos No, es que son cosas Son cosas que tú dices Pero ¿será que Dios me tiene en mute? Que no oye mis oraciones Estoy contigo ¿Me puso en pausa? No, no Y por ejemplo Yo tenía un compañero Que él pensaba que las mujeres eran ciegas ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque él le decía Yo quisiera no ser cristiano Para que tú veas ¿Qué más, cielo? Otro de los puntos Y es que hay gente Que no reviven el viejo hombre Pero le guardan mérito ¿Cómo así? Sí Sí, yo no sé si tú sabes Que en la iglesia se dan testimonios Sí, claro ¿Él es un testimonio ambulante? Yo voy a dar uno Y yo no sé por qué La gente entiende Que todos los testimonios edifican Sí, hay personas que se paran Yo vi un hombre Que tomó el micrófono una vez Y dijo Yo estuve preso por asesinato En primer grado Yo maté Yo descuarticé Ay Dios santo Sí, por ahí anda mi esposa Levántate Ponte de pie Sí, ustedes ven esa calle Por ahí ella anduvo A todos esos hombres Ella lo santificó No, y hacen una pregunta Sí, sí, es verdad Hacen una pregunta Que no vienen al caso ¿Verdad pastor? Y el pastor No, no, yo no tengo nada Yo no sé Yo no estaba ahí Yo no estaba ahí Yo no sé Porque aquí en esta sala Hay más pecadores que yo No, pero Bueno, no Después de ser testimonio De tu aporte no crees No, y que te hacen una película De terror en la mente Claro, es verdad Otro de los puntos No, ya, eso hay que decirle Aleluya al final Aleluya Amén y todo Amén ¿Y quién lo hizo? Jesucristo No, no ¿Viste tú que lo hiciste? Pero fue salvo, hombre Fue salvo ¿Qué más, siervo? Otro de los puntos Que te revive en el viejo hombre Y es cuando Te recuerdan tu posición ¿Cómo? Sí Este es el caso de Teté Teté era una sierva Que vivía frente a mi casa Que ella tenía una vecina al lado Que todos los días Le tiraba la basura Y le decía Cuidado que tú eres cristiana Si, todos los días Le tiraba la basura Y le decía lo mismo Tú no podías hacer nada Porque tú eres cristiana Un día Teté le dio esa tabana Ay, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que la vecina se quedó Repasando la vocal Se oyó clarito Cuando dio ¿Quién apagó la luz? La vecina empezó Mi mamá me mima No, espérate Yo soy cristiana Pero guarda tu respeto Claro Otro de los puntos Y es que hay gente Que te suben el viejo hombre A un nivel tal Que ya a ti no te importa El cristianismo ¿Cómo? Sí Yo tenía una compañera Que a ella todos los días Le daban por la cabeza Siempre hay una bravucona En la escuela Le daba por la cabeza Y dice Tú no puedes hacer nada Porque tú tienes que soportar Y poner la otra mejilla Todos los días Un día ella le dio Es más, ven que yo no soy cristiana Ven Vamos a desgraciarnos la vida Vamos a desgraciarnos Como si fuera una champola No me sangule usted Tú le dices No me sangule No Y hubo uno que me dijo En los oídos Caete pa' atrás Caete pa' atrás Cielo Cielo Entonces muchas gracias ¿Cuál es el íntegra suyo? El Profundo Rayita Bajo Oficial ¿Dónde usted se congrega Cielo? Yo me congrego en la iglesia Puerta de Esperanza Allí en la charles de Col Muchas gracias Cielo Miren ahí el íntegra Síganlo Síganlo ¿Y usted tiene su canal de YouTube Y todo eso? Sí claro Estamos haciendo humor En JTVRD JTVRD J-E-Y-K Amarre ese viejo hombre J-T-V-R-D Agarra Yo tengo que amarrar Amarre ese viejo hombre Como anoche Ajá ¿Tú sabes que es un nuevo hombre? Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está compartiendo anoche Y de repente te dicen ¿Para dónde tú vas? Yo voy por lo de tú Valle Ajá Y te fuiste Te salió el viejo hombre Y te dejaste llevar por el diablo Gracias pastor Gracias Cielo